No puede decirse que sea un pura sangre, pero te ayudará si lo necesitas. ¿Es verdad? Padre, madre, os quiero, por favor, cuidaos mucho. Nosotros también te queremos mucho. Toma esta carta y entrégala personalmente al destinatario. Al señor de Treville, de tu viejo amigo. Soy amigo suyo, por casualidad. Salúdale de mi parte. Descuida, así lo haré. Bartacán. Llévate esto también, hijo mío. Lo había ahorrado para ti. Tal vez lo necesites en París. Y esto es un ungüento secreto de los gitanos que alivia todos los dolores. Aunque espero que nunca tengas que utilizarlo. Que Dios te bendiga, hijo. Muchas gracias, madre. Oh, cariño. Madre, cuídate mucho. ¿Aún no has escarmentado, François? Me han dicho que te marches a París. Así es. ¿Qué pasa? ¿Es que quieres batirte conmigo antes de que me marche? Prefiero dejarlo para otra ocasión. ¿Entonces para qué has venido? ¿Para despedirte de mí? Hemos venido a despedirte todos. Lo propuso François. ¡Cállate, idiota! No te metas en esto. No le creas, D'Artacán. Yo no he venido a despedirme. Solo quería ver cómo se marcha un estorbo del pueblo. Pues te estoy muy agradecido. ¿Sabes una cosa? Yo también me alegro mucho de no tener que verte de ahora en adelante. Ha sido un placer. ¡Hasta nunca! D'Artacán. Escucha, amigo. Vuelve pronto a vernos. Mucha suerte. Gracias, François. Muchas gracias. ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! D'Artacán deja su pueblo natal y emprende el viaje hacia París con toda la ilusión puesta en llegar a ser un gran mosqueperro. En el próximo episodio veremos a D'Artacán a lomos de su caballo Rofti camino de París. En el viaje tendrá un encuentro muy desagradable que terminará en un duelo con un caballero al que nuestro amigo apodará Bigote Negro. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!